Decirme, ¿es hacker? Es hacker, es hacker, mirad como mueve la cabeza y el cuerpo, ¿vale? Es hacker Vale, un policía, uy, el policía Policía Bye, hack, pongamos Bye, hack Bueno chicos, aquí estamos en un videito y estamos aquí, ya sabéis, en mi negra, ¿vale? Y vamos a hacer una review de este servidor, que es el de Latinplay, Latinplay Que bueno, es el servidor que se conoce más porque es el servidor donde juega la, ¿no? ¿Vale? Este compañerito de aquí que es el servidor donde juega Este compañero se conoce por eso porque es uno de los mejores haciendo el brisleto y todos esos modos de juego, ¿vale? Y vamos a hacer aquí una review de este servidor A ver qué tenemos por aquí Tenemos, por ejemplo, E-Wars, ya sabéis que es E-Wars, ¿no? Pelea de huevos donde tenéis que romper el huevo del enemigo hasta que le rompes el huevo y ganas Algo muy sencillo C-T-W, no sé qué es Probaremos todos al final, pero C-T-W no sé qué es Skyblock, bueno, es Skyblock, es como su rival Solo que tú eres en una islita, te dan cositas, tienes que ir creando desde una islita tu mundo, ¿vale? Tú mismo haciendo tu piedra y peleas PvP y todo eso, está muy guay Survival es el típico survival donde tú construyes tu casa, mundo abierto y vas a recoger todo eso Que nos queda viendo el diseño del survival Skyward, que es por lo que más está conocido desde el server Y ya todos sabréis que es el Skyward Que es donde las islitas de pelea de uno contra uno, de doce, de veinticuatro, todas esas personas El otro que es Arena PvP Que es una arena súper grande donde tienes que ir a pelear todos contra todos, ¿vale? Kid PvP es casi lo mismo que Arena PvP Solo que aquí tienes que ir peleando con kits Por ejemplo, uno tendrá kit Iron, otro tendrá kit de la espada, otro tendrá kit de velocidad, todas esas cosas El Knockback FFA, que no sé qué es Vamos a ir a jugar ahora después No sé qué es el Knockback FFA Y creativo, que es como su rival Solo que en vez de ir a recolectar tus cosas, tus bloques y todo eso Te los dan ya ellos Ya te dan todo como si estuvieras en creativo Solo para que tú creas tus casas y todo eso, ¿vale? Empezaremos con... ¿Con qué empezamos? A ver, ¿con qué empezamos? Quiero empezar con algo que no sé lo verdad lo que es Empezaremos con... Arena, no, Arena PvP no Vale, con Knockback FFA Empezaremos con Knockback FFA Pongamos aquí la sensibilidad, que siempre se me olvida Render, animaciones Ya sabéis que el pack de texturas, para el que me lo pregunte casi siempre No sé cómo se llama, la verdad, el pack de texturas que yo tengo Es el de... A ver, por aquí creo que lo tengo Razzle Park, que es este de aquí Double Block FPS Que es de un youtuber que se llama... Quesillo ¿Vale? Un youtuber que se llama Quesillo Vale, chicos, empezamos con el de... Knockback FFA Vale, me parece que te dan dos Ender Pearls Una de estos He jugado un poquitico ahora para ver de qué iba Y parece que son de empujar Tienes que empujar El arco no sé para qué vale Voy a tirar un Ender Pearl a este tipo Y voy a mandarlo a volar Ahí está, lo mando a volar No lo mando a volar, no sé por qué Lo mando a volar por allá, ¿vale? Tengo uno atrás, no, vale Vale Vale, vamos a empujar a este tipo No, 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 no Me caigo por un hueco, tío Me caigo por un hueco Vale, sí lo he matado Voy sin cruciar datos y skills Muy, muy, muy mal Pero es que me pegan por la espalda Son unos desgracios Vale Yo te voy a pegar por la espalda Vuelo, vuelo, vuelo tú por ahí Se autoempujan y como que no caen Y tú como que cae Cae para allá Cae para allá Vale, tiramos a uno No sé por qué he venido aquí de repente Hemos aparecido todos Un reloj Un reloj Ah, que cambiamos de... Ah, que se cambia de mapa Ah, que guapo Pues qué guay Me suicido Bueno, pues me suicido Pero bueno Sabéis la dinámica del juego, ¿no? Es de ir empujando a la gente con el palo Y es como eso Es como un Skype Es como un Skype web, ¿vale? De que es de ir tirando a la gente Solo que aquí te dan un palo Y es que ir empujando Por lo que parece Por lo que parece Soy muy malo Tanto en esto como en Skyward Soy malo en todo Vuela, vale Pasemos a volar Pasemos a volar Vale No volamos No sé por qué no volamos Pero volvemos Tiramos a otro Soy un dios Parece Porque tiramos a todos Y yo no caigo Vale Ah, casi Oye, señores de los palos Déjame Vale, vale Me están a punto de matar a palazos Uff, me caí Vale Pues ya sabéis de qué va, ¿no? Es de un modo de juego Donde os tendréis que empujar Que la verdad No lo jugaré mucho Porque es como... Skype web Pero bueno Está guay este modo Vamos a otro Vale Y se me olvidó también Que hay un modo de juego Que se llama Speedwilder Que no sé de qué será Pero bueno Hay un modo de juego Que se llama Speedwilder ¿Qué más hay por aquí? CTW No sé qué Vamos a entrar aquí No está Vale, sí está Pensé que no estaba el este Vale ¿De qué va? ¿De qué va? Sinato 0 Ya veis que aquí no he jugado nada Aquí no he jugado nada Las estadísticas están ahí ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo que entrar? Jugadores 13 Espectadores 24 ¿De qué va? ¿De qué va? O sea Ah, es el típico Que tienes que Ah, vale, vale Es el típico Que tienes que destruir La lana del enemigo Creo que es el típico Que tienes que ir a construir La lana del enemigo Vale, vale Ya sabéis, ¿no? El típico PvP Games Donde tenéis que ir Al otro lado del mundo A robar la lana del enemigo Y ponerla en vuestro En el vuestro Por así decirlo ¿Vale? ¿Qué color? ¿Soy azul? Aquí tengo que meterme A los rojos Vale, yo soy idiota Esta partida está empezada Están perdiendo Mi equipo está perdiendo Por si no lo notáis Aquí hay un rojo Que está súper cheto La verdad Está un rojo Que está súper cheto Así que sí Vale, me bugueo en un bloque Pero bueno Ya sabéis de qué va, ¿no? Es el típico Que es un uno contra uno ¿Vale? Digo un equipo contra un equipo Que ellos empiezan Ahí, nosotros aquí Ellos tienen que robarnos Nuestra lana Y nosotros la suya Y pues el chiste es ese ¿Vale? Hemos perdido Equipo rojo Felicidades Yo solo entro a perder Entro a perder nada más ¿No? Pero da igual Sigamos Vale, chicos Pues ahora lo que todos Estáis esperando Claro que sí El E-Wars Lo más famoso de este servidor Los E-Wars Os haré aquí una miniatura En cuanto empiece En cuanto caiga A ver si podemos Una miniatura bonita Ahí está una miniatura No, pues no puedo hacer miniatura Porque estoy aquí Bueno, a ver la miniatura Más adelante Si es entonces Vale, es una de las cosas Que más estáis esperando a vosotros Justo me ha tocado OP power OP Así que me parece bien Un OP Uf, un OP en este server A ver cómo es ¿Qué te da? Oye que te hay cosas muy chetas O quién sabe Te da manzanas chetas No te da manzanas chetas Una espada de 12 de daño Me parece bien Tengo un underpearl Es algo que se agradece mucho Así que vamos a ver Qué más podemos ir Vale, conseguimos más cosas chetas Por aquí Vamos para arriba Y a ver qué conseguimos Tenemos un hacker, ¿no? Parece que hemos encontrado Un hacker o un pro de pros Un hacker o un pro de pros Vale, es un pro de pros Es un pro de pros Construyendo Hay una pelea ahí Tres contra tres Digo, dos contra dos Gane el que gane No sé quién ganará Pero bueno Vale, matamos a ese Ese tipo come mientras pega Come mientras pega Que es algo que me Que me disgusta La verdad Que come mientras me está pegando No sé cómo lo han quemado Me voy a ir de aquí No sé cómo lo han quemado La verdad Vale, se va a encerrar Si es que lo seguimos pegando Así que vamos a pasar de él Vamos a pasar de él Tenemos cuatro underpearls chicos Para poder matar Porque hemos matado a ese tipo Por la espalda Nos hemos aprovechado de él Así que podemos ir a matarlo Nos quedamos sin flechas Que es algo que me disgusta Un montón Me disgusta Haberme quedado sin flechas Y a ver cómo lo hacemos Para matar a estos tipos Vale, tiramos aquí un underpearl Y a ver si podemos empujarlo Se ha quedado AFK Se ha quedado parado Se ha bugueado Me parece bien que se haya bugueado Le tiramos ahí un underpearl Le vamos por la espalda Lo empujamos Perfecto Lo empujamos Estamos matando a todos A puros empujones Pero me da igual Mejor para mí Vale, vamos a tirar un underpearl ahí Para... Porque no quiero ir directamente A por el otro No quiero ir directamente A por el otro Así que tiramos un underpearl ahí Y ahora como veremos No, no se sana Vale Lo tira, lo tira, lo tira Dime que lo tiras No lo tiras, vale No lo tira ¿Podemos ir a enfrentarnos Al de medio? Podemos Pero no sé Este es... Que es hacker Es que es el mejor de su casa ¿Qué decís? Hacker o lo mejor de su casa Mirad Es que mirad cómo juega este tipo Va a otro level Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Decirme ¿Es hacker? Es hacker Mirad cómo mueve la cabeza Y el cuerpo Es hacker Primer hacker que reportamos Pues perfecto ¿No? El hacker que reportamos No está mal Vale Un policía Uy El policía Policía Bye hack Pongamos Bye hack Uy Parece que el policía está ahí El Wolfie O Que está ahí Bandeando al hack Parece Uy El hacker Uy señor hacker Parece que te vas De aquí Parece que te vas señor hacker Mientras tanto Que el otro está distraído Vamos a pegarle a este Porque parece que el otro Está distraído Así que vamos a verlo Aquí a saco A este tipo Si lo podemos matar Uf No sé cómo mi ducheta O no Pero Uf Lo matamos Perfecto Casi me suicido Porque soy yota Y a ver Qué hace el policía Con ese hacker A ver qué hace Ya sé yo Que estaba comiendo Y pegando a la vez Pero ha sido Porque estaba Neando aquí a la gente Digo Ya sabía Ya sé yo Que estaba comiendo Pegando a la vez Y toda esa mierda Así que ha sido Porque era hacker Y bueno ¿Cómo se hace esto aquí? Aquí está el policía Que está viéndolo ¿Por qué no lo banea? ¿Por qué no lo banea? Está aquí Que se queda viéndolo No sé por qué Se queda viéndolo ¿Puedo romperle el suelo Y que caiga abajo? Ah ya Ya lo tiene en modo Baneamiento Porque yo no le puedo pegarlo ¿Veis? No lo puedo pegar Así que lo tienen En modo para banearlo ya El otro está ahí arriba Está subiendo Porque quiere ver Qué es lo que pasa Vamos a dejarlo Que se suba Y que vea Lo que le dé la gana Vamos a subir Por la espalda De él Sin que nos vea Sin que nos vea Pugurum Somos el tiburón Mira está ahí arriba Está viendo al policía Vale puede que yo gane Esta partida chicos Puede que yo gane Esta partida Voy 4 asesinatos Voy 4 asesinatos Que es algo muy bueno La verdad Penséis que no Pero es algo muy bueno Y 4 asesinatos Porque este server Es difícil de jugar Skywars son muy buenos Los de Skywars chicos Antes que no me vea Vale me empuja Vale este es de los buenos Este es de los buenos chicos Es de los buenos eh Vale lo empujamos Lo necesitamos empujar Y a ver si ganamos Nos gana Nos gana el puep Hemos perdido Solo quedábamos el y yo Porque el policía Lo iba a banear A este hacker Lo veis Este server Pues un poquito difícil De ganar Hemos perdido contra él El policía está aquí Que no sé si lo baneará Lo baneado Lo baneado Lo baneado Así que vamos para allá Bueno hemos visto Que en este server Como en todos los servers Hay hacks En este como en todos Hay hacks chicos Y ahora vamos al Eggwars Vamos al Eggwars Dice que unos segundos Podré intentar Vale y el Eggwars Pues es Ya sabéis Un Eggwars normal Una pelea de huevos Tenéis que ir cogiendo Vuestros equipos Por ejemplo Villague Aquí habrán mapas Que seguramente diferentes A otros servidores chicos A ver Podemos coger kits Que es el bombardero Obsidiana Que te da por ahí Dos obsidiana Armadura de cuero Te te da defecto Te te da de madera Vale perfecto TNT Que te da 10 diamantes 3% de otra generación Curandero Son diferentes kits Y aquí está por decirlo El mapa vale Los diferentes mapas Pongamos más distancia Para que se vea bien Ahí está Y ahí está Ahí empieza uno Aquí empezamos nosotros Vale Aquí no empezamos Este es el medio Empezamos ahí Empezamos ahí Empezamos ahí Empezamos ahí Vale Y ahí hacéis vuestros puentes Vais a medio Rompéis otros huevos Y eso mismo Bueno chicos Y su rival ¿Os acordáis que es un señal creativo? Pues esto es casi lo mismo Os dan vuestra armadura Os dan vuestra espada Os dan vuestras cositas por aquí Para que piquéis Habrá seguramente Un mundo parcel Aquí información Para que Bienvenido a Dark Silent Muchas gracias Información Como cojo información Porque sabe usar guardas Reglas Para dar reglas Y a ver cómo se hace pH será ¿No? ¿Ph? No ¿Cómo se hace para crear? Aquí ya H el precio Para vender Usarse Para subastar A ver Vale Vuestras cositas Ahí para mascotas A ver cómo era Mundo Mundo O sea aquí Surve A la que encontrarás Todos los teletransportes De este mundo Surve Vale Aquí podéis ir A vuestras cositas Recursos Parcelas Protecciones Por ejemplo Vamos a parcelas En tres segundos Vale Aquí podéis coger Los grays Al para comida Y ya sabéis Es como el creativo Es lo que aquí tenéis Que conseguir vosotros Vuestras cosas Así que tenéis que crear Vuestras parcelas Tener vuestras parcelas Tener las cosas Y se nos peña Vale chicos Arena PvP Los que gusta a todos El uno contra uno O el más contra más Que es en el que tenéis Que enfrentaros Por ejemplo Pongamos un Iron Man Bueno chicos Y aquí ya me han hecho Uno contra uno Que es más o menos El Iron Que es el más básico Es el que más quiero jugar Porque si no Al roce se que perderé Vale Vale Aquí seguramente Será medio bueno este tipo Voy a ver si puedo enfrentarme A él un poquito Vale Le doy un flechazo ahí Que eso puede ser La distinción de ganar o perder Vale Me meto un combo ahí Le meto un combito en el aire Le meto un combito Le meto un combito Le meto un combito Y Has ganado Le he ganado Has ganado He ganado Ya veis chicos Algunos son muy buenos Otros no son tan buenos Y ahí está arena Hay todo lo que tenéis Para fotos Ya sabéis de que va Este modo ¿no? Bueno chicos Si ya sabéis Los famosos kits P.U.E.P Ya sabéis El mundo que es hacia abajo El famoso kit P.U.E.P Que es el que tenéis Que elegir vuestro kit El kit inicial Para mí es este parece Que son Full Iron Sopas Que serán como curas Algo así Creo Y ahí está Kit Soap Pues es el que me da Me da un montón de pociones Para hacer por aquí Perfecto Ah puedo rellenar mis sopas Y podrás coger Tus propios kits parece Podrás más adelante Conseguir kits Y todo eso Pero bueno Mientras tanto Vamos allá Hacer una pelea de sopas A ver como de guapo Está una pelea aquí Uno contra uno Sin camiseta Vamos a ver A ver Están peleando ellos Voy a dejarlos que peleen Yo quiero enfrentarme a otro Me pegan por la espalda Me parece perfecto Que me peguen por la espalda Yo quiero enfrentarme a uno Y me hace reviento Matamos a uno por ahí Nos comemos unas dos sopitas Vamos a irnos por aquí Tiramos las sopas Para coger más sopas Por aquí Parece que esto va de pelea No sé por qué tiene full oro Algo le dará Come sopa Come sopa Vale A ver No sé por qué ellos tienen otra armadura Será que la full iron Es la inicial Pero después tienes que cambiar Vale A ver Uno contra uno aquí Uno contra uno contra ti Vale Me reventó Me reventó Bueno pues ya veis Como es esto Aquí no creo que juega mucho Porque me revientan Vale Y tenéis aquí todos los kits que tenéis Vamos allá Vale chicos Estamos en el speed wheel Que parece que es Ya lo he jugado Creo con Eric Que hemos jugado este Que era donde tenéis que construir Y el que construye más rápido Lo que os indica Y el que peor lo construya Ese bicho que hay abajo Os lo destruye y perdéis Vale Así que vamos a ver Cómo dibujamos Tal vez dibujamos bien Y lo sorprenda a todo el mundo Tal vez dibujamos mal Y perdamos Pero vamos allá Vale chicos Aquí estamos Y comenzando Comienzan en 3 segundos 2 1 Y a ver Que nos toca dibujar Un diamond block 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 por 5 Vale 6 por 5 chicos 6 por 5 Tenemos que dibujar Un bloque de diamantes De 6 por 5 Vamos allá 1, 2 1, 2 3, 5 Ahí está 5, 1, 2 3 4 5 Vale Ahí está ¿De cuántas es? 1, 2, 3 4, 5, 6 Vale Es de 6 5 por 5 2, 3 4 5 2, 3 4 Ahí está Perfecto Vamos a hacer ahí Nuestro bloquecito de diamantes Super ultra mega Vamos a ver No sé si hará falta Rellenarlo la verdad Pero bueno Yo no lo voy a rellenar Por ahora Es un 5 por 6 Vale Lo podemos hacer aquí Relativamente rápido Así que vamos a rellenarlo Aquí rápidamente Ahí estamos Vamos a rellenarlo Vamos a rellenarlo Vamos a rellenarlo Lo más rápido que podamos No nos da tiempo La verdad No nos dio tiempo No nos dio tiempo Ay, mierda Y algunos Este lo ha hecho perfecto El hijo de puta El guardián Empezará a juzgar Este no le ha dado tiempo Creo que va a perder este La verdad Le ha dado 48 puntos Me dice Yo no perderé No va a perder este Que no le ha dado tiempo Hacerlo Hay que hacerlo más rápido Todavía chicos Uff, mira ¿Veis esto? Se lo destruyen Se lo destruyen Y quedamos Vale Grafshell Vale Son Ah, es una tortuga Vale, vale, vale Es una tortuga que se hace 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale, 1, 2, 3 Vale, creo que la puedo hacer Creo que la puedo hacer 1, 2, 3 Vale Aquí una, aquí una, aquí una Creo que la puedo hacer chicos Creo que la puedo hacer Aunque no la vi muy bien Como era Pero creo que la puedo hacer Tranquilamente Vale Y aquí creo que la cabeza será La cabeza será aquí, ¿no? Intuyo Vale Y creo que esto va así Más o menos Más o menos creo que va así No estoy muy seguro chicos Pero creo que más o menos Será así, ¿vale? Más o menos será así Era así, era así, era así Era así, era así Vale Esto rellenito Esto rellenito Creo que esto sobra Vale, creo que esto sobra Esos 4 sobran Eso ahí Me parece perfecto Y... Vale, creo que es más o menos así, ¿no? Y creo que es aquí 2 Vale, aquí más alto Y aquí, vale A ver que me ha hecho A lo mejor tortuga Creo que es una tortuga La ha hecho mal La ha hecho mal La ha hecho mal Es que este no le ha dado tiempo Este no le ha dado tiempo Yo le he hecho mal Pero creo que este le ha hecho peor Ahí está Este le ha hecho peor Y... ¡Pum! ¡Trin! Se destruyó Le hice mal yo Parece que sobran bloques siempre ¡Uh! Colores A ver, son 1, 2, 3 3x3 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 1, 2, 3 3x3 3x3 Vale, es un 3x3 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Y... Perfecto, vale Aquí otra 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y parece que aquí hay otro 1, 2, 3 No sé si estaré haciéndolo bien La verdad La verdad no sé si estaré haciéndolo bien Pero bueno No tengo mucho tiempo La verdad Ah, lo estoy haciéndolo mal 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 Vale Ya no me dio tiempo 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 Es que no puedo salirme El de aquí, no, no me dio tiempo, no me dio tiempo Ya he perdido, ah, que bien lo ha hecho este hijo puta He perdido No me dio tiempo, tío No me dio tiempo, lo hice mal, lo hice mal Había que empezar desde la esquina, uy, creo que perdió este Creo que perdió este y me salvé Uy, perdió este y me salvé Uy, yo lo he hecho tan mal Cuando el block desaparece, pero tienes que hacerlo rápido Es verdad Vale, esto, esto, ¿cómo es? Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres y dos en medio, vale, un, dos, tres, dos en medio Vale, un, dos, tres y dos en medio, vale Vamos a ver si me puede salir bien Lo he visto, no, no, esto no, esto no Un, dos, tres Uno, dos, uno, dos, uno de estos Uno de estos, y aquí está en medio, vale Y aquí tengo, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir Es otro aquí, un, dos, tres, un, dos, tres, uno en medio Vamos a hacerlo rápidamente Y seguimos Vale, perfecto, hacemos otro aquí, un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres Tenemos este aquí, este aquí, este aquí, este aquí Este aquí, este aquí, nos da tiempo, creo, a grabarlo de sobra Creo que nos da tiempo a hacerlo perfecto Chicos, no, porque como que me he caído Y no sé que mierda he hecho, pero bueno Perfecto No sé dónde va este, no sé dónde va este Ay, que no se había puesto Perfecto, lo he hecho perfecto Hemos hecho todo, todo es perfecto No, ese no, ese no le da tiempo Uy, ese va a caer, ese va a caer Vas a caer tú, 100 puntos, creo que 100 es el máximo Caer, caer, quedamos 4 Vale, chicos, parece que vamos bien Uh, se ha muerto Pobrecito Lolito dice, no Vale, a ver, como es aquí, 1, 2, 3 Por 1, 2, 3, vale, 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3 Y arriba no sé qué será 1, 2, 3 y el resto todo rellenadito, ¿no? Vale, pues es por 1, 2, 3 Por 1, 2, 3, por 1, 2, 3, ahí está Por 1, 2, 3, por 1, 2, 3, por 1, 2, 3, perfecto Esto parece que es una subidita Y aquí parece que es así Más o menos así, ¿vale? Más o menos creo que es así Así que vamos a seguir haciéndolo así Siguiendo haciéndolo así, creo que es, más o menos creo que es así, ¿vale? Así, 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 así Vale Y tenemos que seguir rellenando esto así Aquí hay uno más, nos abre uno por aquí Creo que ahora hay que taparlo así Vamos a ver si lo podemos tapar rápidamente Lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos No nos da tiempo, no nos da tiempo, no nos da tiempo, no nos da tiempo, no nos da tiempo No, mierda Vale, ese no le da tiempo tampoco Yo lo he hecho, creo que uno de los mejores, ¿no? Sí, uno de los mejores lo he hecho yo El que más rápido lo ha hecho soy yo Va a querer uno de estos dos, el de la izquierda mío El de izquierda mío, vale Quedamos tres, quedamos tres Bueno, esto es interesante, es interesante, es interesante, chicos Quedamos tres Estos dibujos están difíciles, ¿eh? Vale, esto, eh... 1, 2, 3, no sé cómo va esto, no sé cómo va esto, chicos No sé cómo va esto Eh, tengo que intentar grabármelo Vale, tengo que intentar grabármelo, creo que me lo ha grabado un poquito Pero había que grabárselo porque no sé cómo mierda es eso Creo que era de grabárselo porque no sé cómo mierda va eso Creo que había que grabárselo porque ahora me sobra uno, que no sé dónde irá Eh, pues este irá aquí Y este irá aquí, ¿quién sabe? Ahora vamos a rellenar esto rápidamente, ¿quién sabe dónde va eso? Vamos a rellenar esto porque tal vez Aunque no lo hemos hecho bien Puede que no lo hayamos hecho bien, da igual Y estos dos, pues, me sobran, no sé por qué Es porque está mal hecho Me sobran porque está mal hecho Porque este va aquí, creo, va afuera y todo eso Pero bueno, no sé dónde ponerlos No sé dónde ponerlos Ah, este lo ha hecho perfecto, ese también perdí yo Lo han hecho perfecto, los hijos de su madre, yo perdí Nooo, nooo No, por favor, huevito Eliminado Bueno, pues vamos, chicos Bueno, pues hasta aquí, chicos, la review que está muy divertida Me encantó, me encantó, la verdad Ese modo de juego, este modo de juego me encantó, chicos Me encantó Y ya sabéis, ahí creativo Todo lo que queráis, chicos Yo quiero al youtuber en Skyworks Que es lo que más juego y lo que estoy practicando Porque ya sabéis que soy muy malo Pero bueno, ojalá me lo den con esta review, chicos Y que si os ha gustado el vídeo Darle like, compartir Y si habéis reído tanto como yo Pues darle vuestro like y suscribiros No os olvidéis de activar la campanilla Y ahí, bye bye Y ahí ¡Gracias!